bueno bienvenidos a este vídeo vamos a hablar acerca de la situación de las hermanas omaira lugo y génesis lugo todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí yo digo que sea lo que sea la familia de omaira que es la misma familia de génesis su tía madre ustedes tienen que tener un poquito más de dignidad esa mujer estaba enferma de la cabeza esa mujer se tiró de un cuarto piso con su hija en brazos porque no quería dejarlas con ustedes seguidos junto a su hija dejó un padre sin hija dejó a un señor un abuelo sin su hija sin su nieta y a un esposo sin su esposo y es una vergüenza una lástima de que ustedes vayan ante una fiscalía a querer denigrar a querer manchar la integridad de una persona que estaba enferma y que se hizo algo indecente lo hizo porque estaba enferma y yo entiendo de que ustedes pueden solicitar verdad solicitar y mostrar esto como evidencia de que la que quien puso la querella que no fue ella que fue el papá de la niña quien todo el mundo sabe que lo hizo porque su esposa la estaban descartando diciendo no es que tú eres la hermana de ella no es que tú no puedes ponerle y ella prefirió mejor decirle a su esposo y su esposo ponerla es su esposo quien pone la querella en contra de mayra que es la que está aquí que le pide al periodista ramón tolentino y se lo ponen exclusivo que nadie lo tiene este vídeo gracias a n cd n n n u 10 nuria siempre estoy con n cd n perdón no me olvido de que nulia se fue por ahí donde ella le pide o mayra a ramón tolentino que investigue este caso vamos a ver vamos a verlo sale ella con una caravana de oficiales se escucha en cucho ella llora oigan escucharon a tolentino que me ayude que yo soy inocente escuchemos ella le pide el periodista ramón tolentino quien está conectado con la realidad está conectado con el pueblo a que él por favor investigue el caso y le ayude porque ella está presa recuerden hoy bueno ayer se le hizo una ella hizo una apelación sus abogados a los tres meses de cohesión que se lee no se le puso por la denuncia de que ya había había utilizado el violín para su sobrina entendimos la youtube está muy ñoño no sólo solidarizamos con ramón tolentino por lo que le pasó con una situación de el sátrapa aquel de venezuela vamos a escuchar a esta señora esa señora hasta en el mismo el 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 la génesis luco estaba caliente todavía no había todavía 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 estaba caliente esa señora hizo un show allá mismo en el cementerio señor usted no debió ir señora yo sé que a usted le duele o maya pero maya está viva señora y lo que maya está viviendo sea un abuso o sea lo que sea no es culpa únicamente de su de su otra hija sobrina es también culpa del sistema de la psicóloga de la cámara ese quien quiso eso de los abogados del ministerio público que la metieron presa a ella pero no le esté tirando a quien está todo ya por dios doña se respetan a las personas mayores como usted que se respeta porque usted no se da a respetar se respeta a los enfermos esa mujer estaba enferma se respetan a los niños y a los o si ella está estaba enferma por dios vamos a ver oiga tolentino que la tienen que dejar en su casa porque hasta que tú tomas investigados es inocente hay que investigar bien diga señora que hay que investigar bien y ya oiga oigan No, ella puso al esposo Lo que sabemos Oiga Yo puedo decir lo que dé su gana Señores, es que ustedes tienen que entender una cosa Aquí, ni este señor Ni aquello, lo bueno Aquí hay un problema del ministerio público, por el amor de Dios Es que yo no puedo mañana Ir a por una querella Que fulano me pisó un pie Los pies o un pie Es que yo no puedo ponerle Y fulano me impreso de una vez Es una investigación Pero tú no puedes meter preso a una gente Porque alguien haya dado la gana Y no es que yo voy y la quito Es que no es así, es que ella pudo haberla ido a quitar Es que no fue ella Que la puso, que fue él que la puso Eso es mentira lo que dice ese señor Yo creo en esta gente Es que esa señora es un padre Y ustedes no son padres Es que en la familia dominicana pasa eso Critican y critican esos hechos Pero cuando le toca Cuando le hace así, mira Cuando toca su casa Su puerta Oye como suena esa puerta Cuando toca tu puerta Ah, tú no quieres ver eso en tu familia Tú haces un drama Para que quiten eso Eso no puede seguir aquí Tú me entiendes Y hacen eso Y a los usadores Los que son violinistas Los que son violinistas en la familia Le dan una protección Manu Y así criticamos a la policía Cuando protege a sus agentes Al ejército A los congresistas A los políticos Cuando protegen a su gente Pero que ustedes también protegen a su familia Porque la familia es una institución Así como la policía es una institución Así como Jenny Berenice y su grupo Tienen su Procuraduría por allá ¿Verdad? Así mismo también Todo el mundo se cuida Dicen que entre bomberos No se pisan la manguera Entre familiares tampoco Y eso es lo que hacen Hacen una vuelta Pero mi hermano Manténganse al margen Dejen que investigue ¿Verdad? Oiga Debe ser Gracias a la gente De RNN Entonces ¿A qué vamos? Ramón Tolentino Va a tomar este caso Otro caso Bueno, miren Vamos a escuchar aquí Oigan 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 eso Contando todo lo de la familia Sí Sí, claro Bueno, miren Ustedes vieron también El caso de El joven Que fue encontrado Ay Dios Por una mujer Utilizó Un instrumento Una soga Y Vamos a escuchar Vamos a escuchar A ese pobre hombre Hablando Dios mío Ah no Esta es la que La que a la hija Le devarató Y ustedes saben que Oigan Han pasado muchas noticias Fuertes Ya dice que le piden Que le acusen Agua 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 Oigan Esto Miren Según tengo información Esa señora Se dedica A aquello Ustedes saben que ¿Verdad? Ella es Ella trabaja En aquello Tú sabes Guada tanto Ok Y hay una situación Que se va a investigar Sobre lo mismo Que pasa con La niña zombie El caso de la niña zombie Es un caso parecido El caso Lo que pasa es que Ella la quiso De barata Porque ella Ningún mandado De nada Lo que pasa es que Tú querías que ella Hiciera lo que tú Haces Y la niña se negó Y ya ustedes ven Lo que pasa Ahí si esa niña Hablara Vamos a escuchar Jove Oiga oiga No 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 Estaba muy enamorado En verdad No puedo vivir sin ti Tengo dos semanas Que no he podido dormir Él lo hizo Y más Nunca volvió A hablar con ella ổngek lo fame Meró Entra bien Álvaro No 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 no. Miren, busquen ayuda en salud pública y la información de que algunos de las ARS, de las curadoras de riesgo de salud, no cubren los medicamentos que se necesitan para pacientes con condiciones de salud mental, con condiciones especiales de salud mental. Recuerden, tener una condición de salud mental no te hace alguien que está en otro mundo, no. Tener una condición de salud mental es ser humano, ser humano. Cualquiera de nosotros podemos pasar por una que otra situación que nos haga no seguir adelante, pero para eso hay tratamientos, así como cuando te duele la barriga, vas donde un gastroenterólogo, cuando te duele el corazón vas donde un cardiólogo, tienes problemas de los pulmones, cuando no puedes respirar, cuando tienes fiebre, gripe, tipo de situación alérgica, vas donde un neumólogo, ¿verdad? Cuando tienes alguna situación de la mente, vas donde un psiquiatra o donde un psicólogo, dependiendo que tan grave sea. Pero no utilicen esos métodos, porque cuando ustedes hacen eso, su familia la sufre. Y ese joven, y la joven también, Génesis Lugo, oí su esposo, porque me doy cuenta de que parte de su familia no conecta con esa joven. No la entendió. Nunca la entendieron. Por el contrario, su familia las está culpando. Son muy graves también, familia. Miren cómo terminó eso. Ustedes ven, miren cómo terminó eso. Un abrazo a todos y feliz noche. Valentino, ya tú sabes, investigalo. Hum.